¡Coselito! Que estoy muy afliquito Un besito que estoy muy afliquito A menos que sea, Conchuelito ¡Quiero que sea pronto, mamacita! Ay, yo no sé qué hacer Sin tu querer Ay, yo no sé qué hacer Linda mujer ¡Uy! ¡Uy! ¡Una! ¡A bien Mendoza! ¡Como la Rosa! ¡Uy! ¡Uy! Nos vamos para Hattie, Teja con estrigo Ruitlópez El Colirio Ay, Consuelo, ven dame la pruebita, Consuelito ven dame la pruebita de tu boca que dulce y sabrosita de tu boca que dulce y sabrosita Música Ay, yo no sé qué hacer Sin tu querer Ay, yo no sé qué hacer Linda mujer Linda mujer Ay, Consuelito, dame un besito Yo te lo pido bien sabrosito bien sabrosito Ay, Consuelito, dame un besito Yo te lo pido yo te lo pido bien sabrosito Ernesto Guerrero Ay, Consuelito Ay, Consuelito dame un besito dame un besito bien sabrosito dame un besito yo te lo pido bien sabrosito dame un besito bien sabrosito bien sabrosito yo te lo pido